¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Call of Duty Ghost Y bueno, por fin con la Tag 12 de oro voy a probar en los mapas nuevos, en duelo por equipos, en Ignition A ver si sale una racha así guapa, voy a probar con especialista, pero bueno Tenía bastantes ganas de jugar ya normal sin tener que hacer desafíos de estos de a bocajarro Y tiros deslizándome, así que vamos a ver cómo va y supongo que tendríais también ganas de ver la de oro Porque con lo que ha costado, si llego a hacer el ROAD pues un poco más tarde, pues los tiros a bocajarro estos sabéis que son la mitad Ya lo he comentado varias veces, pero bueno, es lo que hay, lo hecho está, ¿no? Así que nada, vamos a ver, he visto que en mapas así, por ejemplo en Bayview, que es el mapa este que subí el otro día Que me gusta bastante, pues al estar la luz esa del día, así que el oro parece uno diferente Toma, venga, venga Vale, ya están arriba Vale Hay alguien por aquí No hay nadie, venga Eh, eh, eh ¿Handado? O ha sido... No sé si ha sido... Míralo, sí, vale Sababa que había sido del salto Pero bueno, ¿qué tengo que hacer? Va Humillar al... Vale, el tío este que viene... Vale Vale, humillado A ver si me toca el F1... Joder, la que me ha dado, es que con una escopeta es eso En mapas que no conocemos mucho, pues... Hay que pensárselo más de dos veces por dónde ir Toma Venga, va, vamos allá Vienes por aquí Vienes por aquí Venga Otro, otro, otro Toma Vale, vale, vale Deben de salir por aquí Debería de tirar el paquete A ver... Uy A bocajarro, mira, sin querer Que hay dos aquí Ay, que me matan Vamos Eh, hay otro Vamos Seguro que viene detrás este ¿Qué me ha visto? ¿No? Vale, lo tengo aquí ¡Oh! Vale Especialista, venga Ay, ay, ay Que me ha visto, me ha visto, me ha visto ¡No, tío! Digo, que no me ha visto Está ahí detrás Cubriéndome un poco Pero digo, no me ha visto A ver si se acerca un poco más Porque de ahí no creo que Que hubiera llegado Toma En la cabeza A ver, ¿qué hace? ¡Eh! Toma Madre mía, que susto me ha dado A ver Voy a tirar por aquí Porque si no Va a estar jodido esto A ver, a ver Tengo que tirar el paquete A ver si puedo tirarlo aquí detrás Bueno, un 15, 2 Una rachita ahí bastante guapa Intentaré A ver si puedo conseguir Una Una Ken con la escopeta Que sé que os quedasteis ahí Con ganas Con En el Roat Pero es Es eso Al tener que ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Dónde vas tú? Eso es para mí Venga Vale, vale Está aquí dentro Está arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Venga Vamos Vamos Bueno, la verdad que está yendo Bastante bien en este mapa Para que es así Pues de distancias un poco largas ¡Eh, no! ¡Uf! No es mal que llevo El escudo No sé si llevo el escudo O El maratón Por eso No, por aquí no me gusta ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Hala! ¿Que está ahí debajo? No, yo digo Ha entrado por ahí, creo Vale A ver, a ver Aún queda algo de partida A ver si puedo sacar unas cuantas bajas más La muerte Bueno, el paquete este de la game Creo que no ha matado a nadie No sé qué Era eso Pero bueno Vale Míralos, míralos A ver si viene Porque Por aquí no Vale Por aquí Venga, venga Están aquí dentro A ver Vale Está ahí Es que Cuesta Me cuesta con una escopeta Eh ¿Que salen aquí? Venga Ya me estaba tirando Una Betty de esas Vale A ver si salen por esta parte Vamos Otro, otro Hay otro Venga Ahí estás Vale, para mí Están enfrente A ver por dónde voy Uff Voy a intentar Volver por aquí Enlace de satélite activado Madre mía Si es que hago Los abocajarra Ahora sin querer Eh Está aquí A ver, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que te he visto? Vale Creo que vienen por esta parte ¡Buah! Ya se la había llevado Bueno 24-3 Bastante Buena partida Con la escopeta En este mapa Que la verdad Que cuesta Un poco de moverse Con En estos mapas Porque tampoco sé Muy bien por dónde Meterme con una escopeta Pero bueno Eh Espero que os haya gustado La escopeta de oro Que la verdad Tenía bastantes ganas De subir algo Porque No sé si fueron 22 episodios Me parece Del Road to Gold Que lo tendréis por ahí También Si eso lo dejaré En la descripción La lista Con todos los episodios Para los que os habéis perdido Alguno O algo de eso Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¿Verdad? ¿Verdad?